Señor Sandro Adrián Guzmán, juráis por Dios, por la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de intendente del partido de Escobar para el cual habéis sido electo, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la constitución nacional, la constitución provincial y la ley orgánica de las municipalidades Sí, juro Y así nos decíren que Dios es la patria de Alemania El Consejo Deliberante va a entregar un diploma al intendente El presente diploma lo proclama a Sandro Humán, intendente electo del distrito de Escobar en la elección realizada el día 20 El presidente del Consejo Deliberante, Don Elio Miranda, va a hacer entrega ahora de un presente para el señor intendente municipal Y el presidente del honorable Consejo Deliberante, Elio Miranda hace llegar al compañero intendente municipal, Sandro Guzmán su vida felicitación y por su reelección al más alto cargo público del partido de Escobar Seguro que en estos próximos cuatro años podrá consolidar aún más los importantes resultados en el progreso social alcanzados durante su primer mandato